Este camino debí llegar, mi gente querida, y me estaba así. Y otra noche, mi amor, no se elevó a su, y no estaba así. Y otra tarde, mi amor, enamorada. Y otra noche, mi amor, no se elevó a su, y no estaba así. Y otra noche, mi amor, no se elevó a su, y no estaba así. Y otra noche, mi amor, no se elevó a su, y no estaba así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!